¡Ay! ¡Sinco todo más! ¡Eres! ¡Me la he visto! ¡Adiós! ¡Migas para! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo yo! ¡Suscríbete! ¡Yo no nare! ¡Yo wo! ¡Ale! ¡Simaru no daigoken! ¡Ven! Ok,皆さんこんにちは! 今回ですね 今回ですね 何について話すの? ¡Sisi! すみません 食べています そうだね なんか途中でこの動画を撮ってるんですけど 最近がテーマちょっと変わってるよね あの… 前回の動画はちょっと政治家 スペイン人の政治家の動画についてなんだけど Si hay curiosidad de este video, le voy a conectar aquí. Es muy divertido. ¿Cuál es lo que pensaste en el政治ista? ¿Cuál es lo que me gustó? ¿Cuál es lo que me gustó? Bueno, creo que es un nivel de la luz. Hoy es un poco de expresión en español. Pero no es un poco de expresión en español. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es que me llamo? ¿Cuál es el resultado de mi principio? ¿Qué tal para vos pensaste? No sabía de eso. Todos usamos porque... Todos usamos que... Ahora, vamos... o... O sea, vamos a lo que le das mal. ¿Vale? Sí. La verdad es que esta es una versión en la xingera. La xingera verigkeit tiene un basado, a un link de la concesión de la gente, Muchas gracias por ver el vídeo No, 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 no. No, no, no. No, no. It's so interesting. Yes. I love it. The next word is... Yeah. A piece of cake. A piece of cake. It's not easy. It's not easy. It's 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 easy. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo verlas? No. Porque hoy en este sentido es que el telefonador no puede verlos. No quiere que verlos, que estále y me pregunto, porque está bien porque… No quiere que verlos. No, sí, no quiero verlos. No quiere que verlos. No quiere que verlos. Que la lie dasselma es... Es como un señor en español es diferente, sino que, en general, si están diciendo… Entonces que estás diciendo que estás viendo en este tipo de foto, de una continua… Sí, en España también también. Claro. En España es lo que está haciendo. Los cornos es muy diferente, pero son ríos son diferentes. ¡Pulinch! ¡Uy! Excuse me, el chico está... ¿Qué es un chico? Hay que hacer un chico que es un chico que es un chico. Es un chico como un chico. ¿Qué es un chico? ¿Chico de chico? ¿Es un chico? ¡No! ¿Qué es el chico? Hay tres opciones. ¿Me gustar mucho? ¿Chico de chico? o y 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